Bueno, buenas noches. Un saludo a todos los oyentes de aquí Chacarita en su 50 aniversario. Bueno, recuerdo mi paso por Chaca cuando llegué. Elegí ir ahí, me decían que estaba loco. Teniendo clubes de primera, elegí un club nacional B que estaba en ese momento Chaca. Me había gustado, me había entusiasmado ver su gente. Habían perdido un partido definitorio en su cancha, no me acuerdo contra quién. Creo que atajaba Sodero. Y dije, bueno, quiero ir a jugar ahí. Fui, me acuerdo que estaba Luis Barrio Nuevo, un dirigente de verdad, con el loco Raúl y Gros Tuiz. Y vinieron, me dijeron, ¿es cierto que querés venir? Acepté y viví tres años y medio glorioso conociendo gente espectacular. Así que nunca más me olvidaré de ese momento. Le mando un abrazo grande y, bueno, ojalá recemos por la recuperación de Chacarita y por la vuelta primera que hoy está lejos, pero luchando se puede lograr. Un abrazo.